Estamos en la noche de París en Tennis Sports y por supuesto vamos a hacer un resumen querido Quique de lo que ha sido la participación de los argentinos en París. Exactamente en una realmente no sé es la primera vez que pasa que durante dos semanas no llovió en lo que fue Roland Garros hubo un clima que realmente favoreció que estas pelotas que son bastante pesadas corrieran y eso también a los argentinos que si bien no les molestaba les aseguró por lo menos un buen juego dentro de lo que fue su participación. Un Roland Garros que confirma que tanto Tommy Echeverry como Fran Cerúndolo son dos jugadores que interpretan claramente lo que hoy el tenis demanda, el tenis moderno. Jugadores de tiros rápidos, puntos cortos, tiros ganadores, mucha adrenalina, mucha intensidad y queda claro que ambos están para escribir historias importantes para nuestro tenis. Exactamente, mucha acción han prometido, prometían los dos y mucha acción fue lo que dieron dentro de la cancha. Creo que se midieron de igual a igual con jugadores que han sido mucho, digamos que están mucho mejor que ellos en el ranking y han demostrado que pueden estar jugándoles de igual a igual. Yo creo que la proyección de ellos da para que estén un poco más arriba o bastante más arriba. El juego tiene, como decías vos Dani, tiene mucha intensidad, precisión, velocidad y por sobre todo las cosas profundidad. Porque si todo eso lo haces a mitad de cancha, se te meten y te castigan. Y además sumamos a Genaro Olivieri y Tiago Tirante jugando sus primeros main draw en un gran eslamo. Lo de Genaro Olivieri fue una historia de vida extraordinaria. Un Peke Schwarzman que recuperó algo su memoria. Nadia Podoroska que por lo menos ganó un partido y le sacó un Z a Karolín Mukova. En línea general es un gran Roland Garros para los argentinos. Sí, exactamente. Hacemos el balance general. Hay que decir, Podoroska perdió contra la finalista de Roland Garros. Veremos ahora el resultado. Los argentinos llegaron bastante adelante, ganaron en su debut. Díaz Acosta también hizo su debut. Y si nos vamos un poco, también nos salimos de esto, Horacio Ceballos hizo semifinal en dobles. ¿No es cierto? También, digamos, la actuación de Gustifo Hernández, de María Florencia Moreno también fue muy buena. Y la del Chico Cavallo también realmente fue muy buena. Un muy buen Roland Garros en definitiva para los jugadores argentinos. Fuimos los otros dos iguales de los tres, Dani Miche y Quique Cano para Tennis Sports. El tercer igual.